Hola, ¿qué tal amigos de México al Día? Bienvenidos a este corte informativo. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de abanderamiento de la selección mexicana que competirá en el Mundial de Brasil 2014. En el patio de honor de Palacio Nacional, el primer mandatario dirigió unas palabras para animar a los seleccionados y les recordó que la Fuerza de México está en su juego de conjunto y en el trabajo de equipo. Como equipo, tiene la gran oportunidad de escribir una historia de éxito en la Copa Mundial. Hay una máxima futbolística que deben tener presente. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Los propios especialistas aseguran que la fortaleza de México está en su juego de conjunto. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que los recientes ajustes en la expectativa de crecimiento económico prevista en un 2.7 por ciento no indican que el país se encuentre en una recesión. Es un crecimiento menor al que deberíamos de tener y eso nos debe llevar a la acción, pero claramente no estamos en una situación ni de recesión ni de crisis. Luego de que el huracán Amanda perdiera fuerza y se ubicara en categoría 2 esta madrugada, se intensificó nuevamente a categoría 3. El sistema se desplaza hacia el noreste sin representar un peligro para las costas mexicanas. Sin embargo, debido a la intensa nubosidad, al menos en 16 estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit, se prevén lluvias intensas. En el mundo, previo al Día Mundial sin Tabaco, que se celebra el próximo sábado 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud informó que para disminuir las 11 millones de muertes que se registran al año por fumar, subir el impuesto al 50 por ciento al tabaco es la medida más eficaz. aseguró que con ello habría 49 millones de fumadores menos. Y a los deportes, el tri llevó a cabo su último entrenamiento en el centro de alto rendimiento y se reportó listo para enfrentar a Israel. Gracias por acompañarnos, no se pierdan el siguiente corte informativo con lo más importante de México y también del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!